Hola, buenos días, yo soy Andrés, mi nombre es Poncho, y somos una familia, una familia compuesta por dos hombres, que además de esto, pues somos de nacionalidades diferentes. Lo que queremos ahorita compartirles a ustedes es la importancia de reconocer como unión y como una familia, el hecho de que dos personas puedan estar juntos. En nuestro caso, tenemos 10 años, ya casi 11, de estar juntos, tenemos 5 años de estar casados, y pues de una u otra manera, siempre hemos tratado de vivir todo esto de la mejor manera, como una buena familia, no como simplemente un par de amigos o algo. Es correcto. Entonces, lo que sucedió en la marcha del día de ayer, y la que está por suceder, pues a nosotros nos lastima, porque sabemos que personas que no nos conocen siquiera, ya están en contra nuestra, y lo que queremos dar como mensaje para todas las personas que son católicas y que, pues también son gays como nosotros, que por lo menos se sientan integradas dentro de una sociedad. Formamos parte de ella, formamos parte de la iglesia, ¿por qué no? Aunque no ejercemos nuestro catolicismo de una manera tan activa como muchas otras personas, sabemos lo que son los buenos principios, lo que es ser una persona correcta, y tan es así como que muchas personas que nos conocen, para muchos somos una pareja como lo son las demás. Tenemos amor, tenemos una convivencia excelente, e incluso nos han seleccionado como padrinos de bautizo, como pareja, ya en dos ocasiones, lo cual sería imposible si no hubieran en nosotros una solidez, tanto como católicos como personas. Entonces, pues invitar a toda la gente que está en nuestra situación, como gays, como católicos, a que no se sientan fuera. Formamos parte de esa iglesia. Yo pienso que algo bien importante que hemos logrado nosotros es que hemos logrado construir una familia basados en la transparencia y en la verdad. No hay entre Poncho y yo una sola mentira que nos, digamos, que nos delate. Esa parte ha sido fundamental para lograr estructurar una familia como lo que somos. No podemos decir que tenemos un solo milímetro de nuestra vida oculto el uno para el otro. Y yo pienso que esto no hace parte de por qué sea una familia heterosexual o homosexual. Yo pienso que hace parte de la realidad humana. Simplemente es así como debemos de ser. Unos buenos humanos, unas buenas personas, una buena familia, y nada tiene que ver con el género del cual está compuesta. Y si creemos en lo que nosotros estamos proyectando, siempre eso dará una sociedad mejor, un país mejor. Entonces, no nos destruyamos unos a otros. Eso es lo importante. Pues, no sé si quieras decir alguna otra cosa. Si no, por nuestro lado. Nos despedimos. Si quieren compartir sus experiencias, lo pueden hacer en catolicosgay.org.